Se abren los micrófonos, fluyen las palabras, se analizan las ideas y se cuestionan. El escenario está listo, que empiece la función. Escenario Deportivo, el deporte al descubierto. Hola, hola, muy buenas tardes amigos de Escenario Deportivo. ¿Cómo están ustedes? Esperando que muy, muy, muy bien este día jueves. Ya prácticamente alcanzando fin de semana con dos partidos, fecha de reposiciones correspondiente a las jornadas número 7 y 8 del Campeonato Nacional. Y lógicamente partidos que dejan mucho, pero mucho y muy buen material para que iniciemos nuestro programa el día de hoy. Así es que vamos a estar tocando los temas del Herediano La Liga y la Universidad de Costa Rica y el Deportivo Zapriza que se jugó en el Estadio Nacional. Andrés Mazón y González. Feliz el Real Madrid es líder y goleado el Barcelona. No, me lo estás recordando. Gracias Hernán, el saludo para usted, compañeros oyentes y televidentes. Sí, sí, el partido tuvo que hacerse y después de que se hizo el partido sabemos cómo quedó la tabla de posiciones. Igual que anoche hubo fútbol en Costa Rica con el Zapriza, la Universidad Herediano, Liga Deportiva La Juelense, que deja secuelas, que aquí pues estaremos hablando. Ah, Memo, que no se nos olvide ningún tema. Que no se nos olvide nada. De lo que se dijo, ah. Me alegra que a usted le haya agradado el asunto de los partidos que tienen que efectuarse. El presidente del club de fans por la defensa de los partidos que deben de realizarse. Me parece bien, Alex, me gusta verlo contento. Yo siempre. Ya sentenciaba casi la Liga Española. Buenas tardes, Andrés. ¿Cuándo? Hola, Memo, saludos. Buenas tardes, compañeros. Harry, a todos los amigos también en el Canal 2. A los que nos ven y los que nos observan también. Lástima que en un partido como el de ayer, con tanto, ¿verdad?, que se jugaba. Bueno, lo último que terminemos hablando es de fútbol, ¿verdad? Y se entra la polémica y demás por todo lo que sucedió. Hoy escuchando a Raúl Pinto, presidente de la Liga, en 120 minutos. Quedé pensando prácticamente toda la mañana, ¿verdad? Prácticamente toda la mañana pensando en ese tema. Y lo vamos a ampliar acá en el escenario deportivo. Harry McLean, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, para todos los compañeros, a los oyentes. Listo para hablar un poquito de fútbol. Partido, pues, que por ratos fue interesante. Aunque yo dije que creía que era un partido muy enredado, el de la Juegan Serediano. Usted decía un partido cerrado, ¿verdad? Sí, cerrado y con miedo a perder. Por ratos fue interesante y por ratos lo que me esperaba. Miedo a perder. Vamos, entonces. De una vez. El tema del día. Bueno, el tema del día tiene que ver con todo esto que rodea al juego del herediano contra la Liga Deportiva Alajuelense. Fue un partido disputado, competitivo. Yo creo que estuvo bien el juego. ¿Alguno tuvo miedo a perder, mejor? No, yo creo que no. Yo creo que se buscó más la victoria. Realmente no fue como yo esperaba, al igual que Harry. Se acercó más a lo que ustedes creían. A lo que creían nada en Alex y usted, Andrés. Así que está bien, porque yo creo que los juegos con equipos, con estos recursos, deben de ser así. Y vamos a, entonces, a ir desmenuzando poco a poco lo que se da en relación con esta confrontación del cuadro florense ante la Liga Deportiva Alajuelense. Dentro de esto, pues, unos temas que se dan al final y que realmente, pues, alborotan el panal. Porque, curiosamente o casualmente, estos equipos tendrán que enfrentarse ya la otra semana. El próximo miércoles. Sí, otra vez. El próximo miércoles. Y la polémica entre ambos ya alcanzó incluso a los presidentes. Raúl Pinto dice que la misma dirigencia del herediano está fomentando la violencia en el estadio. Y yo no estoy tan convencido de eso. Si ayer, la verdad que ayer, lo que vivió Pemberton, lo que vivió Hernán Torres, incluso McDonald's, porque yo estaba ahí a la par. Yo fui testigo de todo lo que sucedió. Bueno, en el de McDonald's, en el de Acosta y en el de Pemberton. En el de Hernán Torres, la verdad que no lo pude ver. Pero, bueno, lo que dijo hoy Raúl Pinto, la verdad que es para considerar. Y Orlando Moreira dice que ellos viven lo mismo en el Moreira Soto. Que igual de peligroso es ir al Moreira Soto. Que ellos se tienen que quedar 30 minutos después de finalizar el juego. Ahí en la pecera. Porque si bajan, los pueden lastimar. Así que los dimes y directes entre el presidente de Alajuela y herediano aparecieron anoche y continuaron hoy en la mañana. Sí, yo no sé. Yo creo que esto no se reduce al estadio de Heredia. Jamás de la vida podemos pensar que donde se presentan situaciones como estas, como las que se dan anoche, es solamente en el estadio de Alajuela y Rosalcordero y no es por defender a los heredianos. Recordemos que esto realmente es del fútbol en general. Es una situación específica. Pero hemos hablado muchas veces de Cartago, de Zapriza, de La Liga, hasta, bueno, hasta el estadio de Limón, hasta el estadio de Liberia. En su momento, Andrés, ya tenemos la comunicación para iniciar. Bueno, es Patrick Pemberton, en línea telefónica. Lo hemos llamado para hablar con él. Y, obviamente, después de lo que pasó anoche en el estadio de Rosalcordero, y, Patrick, bueno, que nos cuente un poco, después de lo que ha pasado esas horas, ¿qué reflexiones saca a lo que ocurrió ayer, Patrick? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que, pues, buenas tardes. La verdad es que, pues, ya en frío. La verdad es que, dolió porque lo que sucede el día de anoche. Y, bueno, la verdad es que son cosas las cuales no se puede, pues, volver a repetir. Ya la verdad es que no queremos, o yo en lo personal no quiero darle más largas a las que se quedó anoche. Quiero darle punto final a esto. Y, bueno, ahora pensar en lo que viene, que es contra Rastago. Mucho gusto saludarlo, Patrick. Le habla Alex Mazón. Después de lo que pasó y hoy ya más en frío, Patrick, ¿reaccionaría igual? Sí, yo siento que de igual manera. Yo, o sea, yo siempre lo he dicho y lo he manifestado en infinidad de veces. Yo, o sea, cualquier persona me podrá venir y amedrentar y decirme cualquier otra cosa, pero ya yo siento que, digamos, ya que vos o una persona venga y me estufa, y sí, pues, realmente que vaya a reaccionar de la misma manera. Yo siento que yo soy un ser humano para el cual merezco respeto. Como yo respeto a las demás personas, pues, realmente que yo espero que eso sea recíproco. Yo siento que eso ya es lo más desmigrante para un ser humano, que otro ser humano venga y así porque le dé la gana y le dé la gana y le dé la gana. Se da en todos los estadios, Patrick. ¿Usted ha vivido la experiencia en todo lado? Sí, pues, realmente que sí. Realmente que en todos los estadios, pues, se vive de esa manera. Realmente que uno sabe de que llegan los aficionados y realmente que te van a escupir, te van a insultar. Pero, o sea, la manera en la cual a mí me la hacen, la verdad es que siento que no sé hacer así de esa manera. Yo, honestamente, ya como lo he manifestado en mi comunicado de prensa que lo hice en mis redes sociales, bueno, yo la verdad es que nada más que, sencillamente, estaba hablando con Leo, termino el partido, hablo con Leo, voy bajando hacia la grada. En ningún momento, pues, me metí con los aficionados de Heredia y estoy saludando a un niño. Y, bueno, cuando termino de hablar del niño, tengo unos aficionados, se devuelven y nada más, me explico. ¿Considera que hay alguna forma que de...? Vamos a ver, usted ha sido protagonista, lo ha vivido en diferentes estadios. ¿Usted considera que hay alguna forma para mejorar y que esto no se pueda dar? Claro, claro, o sea, como lo vimos, claro, ejemplo, en el estado de Zapriza. En el estado de Zapriza, pues, antes, pues, uno lo veía a la salida de los camerinos. Antes ahí sí era muy expuesto. Y la directiva de Zapriza decidió poner el túnel ahí y le puso como un plástico, un techo, y, pues, realmente que ahí se acabó todas las escupas, pusieron seguridad y, pues, realmente que hay más tranquilidad y más... que uno puede salir con una tranquilidad tranquila. Ya lo que es, este... en el Rosabal, siento que ahí sí pueden hacer alguna mejora, ahí, la verdad. ¿En el estadio de la Liga no sucede algo similar como lo que se dio anoche en Heredia? No sabría decirte, pues, obviamente que... que de los... de los equipos rivales que han llegado, pues, no se ha escuchado, este... que vienen y les cupen. He escuchado que sí, que lo normal, que vienen y que lo amedrentan. Pero de que lleguen a ese extremo, pues, pues, no, no se han manifestado. Eso significa de que... de que eso no ha sucedido en el Alejandro. Pero, bueno, como te digo, este... no quiero alargar más esto. Ya la verdad es que esto ya es historia para mí. Vamos a darle punto final a esto y, bueno, ya enfocarnos a lo que viene, que es el cartazo. En su comunicado usted dice, aficionados que se escudan... o se esconden, perdón, aficionados que se esconden detrás de la camiseta de un equipo y manchan por completo la imagen del mismo. ¿Usted no cree que la violencia... usted como víctima anoche, que no solamente los jugadores son víctimas, que hay aficionados, y le voy a poner un ejemplo. Esto no suena como a barras. ¿Qué piensa usted de las barras? Donde hay figuras que se esconden también detrás de una camiseta y donde las víctimas son los aficionados. Pues, yo, pues, solamente que... en mi momento, pues, también me he manifestado en contra de... de la violencia en los estadios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que... también es bien qué es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Y, bueno, ya yo me he expresado en las otras ocasiones con respecto a esto. Entonces, bueno, como te digo, ya la verdad es que no quiero extenderme más en esto. Yo, honestamente, ya no quiero más pensar en esto. Ya la verdad es que lo único que yo quiero es enfocarme en lo que viene, nada más en lo que dice el día domingo contra la tarde. Sí, yo entiendo, yo entiendo, Patrick, que, pues, ya no quiero hablar más del tema. Yo fui testigo de lo que sucedió ayer. Estaba ahí a la pura par de usted, de Jonathan McDonald, también de Johnny Acosta. Incluso cuando usted va bajando las gradas, usted se queda viendo, ¿verdad?, fijamente a un aficionado. Yo lo puedo observar. Usted se queda viéndolo fijamente. No sé si usted pudo identificarlo o gráficamente le quedó esa imagen de ese aficionado en su mente. ¿Pátric? Pues, realmente, que en su momento, pues, como le digo, ya voy bajando. Me quedo viendo porque estaba salvando a un niño que estaba ahí presente. Y luego, pues, realmente, que hay un montón de personas ahí. Y, pues, realmente, que sí veo dos sujetos y la verdad es que me acuerdo muy bien del rostro de ellos. Y ellos son los que llegan y me escupan así nomás. Pero, bueno, como digo, ya no quiero hablar más de esto porque la verdad es que esto está como que va a estar como que muy largo y tendido. Yo quiero darle ya punto final. Ya lo que sucedió anoche ya pasó. Esperemos de que esto sea algún llamado a atención como para la Junta Directiva, tanto el herediano como para el resto de los otros clubes, que eso no vuelva a suceder en ningún instituto. Patrick, ya tal vez como la última de este tema, la última consulta, eso es específicamente en el Eladio Rosabal Cordero. Cuando a usted le dicen, bueno, cuando usted ve el calendario y dice, el próximo domingo me toca ir al Eladio Rosabal Cordero o me toca ir al Zapriza o me toca ir al Fello Mesa. Bueno, sí, el miércoles voy a ir al Eladio Rosabal Cordero. Cuando usted sabe que el próximo rival es X, no sé si lo puedo decir, usted de una vez dice, se incomoda porque dice, ah, qué tirada, voy para ese estadio. Pues realmente que sí, anteriormente uno veía el calendario y ya sabía que en determinados estadios pues realmente que era un martirio para uno ir a atajar ahí. Y entonces, bueno, la verdad es que... ¿A cuál estadio? Bueno, habían estadios en los cuales uno, la verdad es que uno decía, Única, ese estadio es más incómodo como para ir. Realmente que Ricardo Zapriza no, porque la verdad es que Ricardo Zapriza es la presión y ya la verdad es que uno ya sabe manejarlo. Realmente que no es lo mismo, porque los aficionados están un poco más lejos. Pero hoy había otros estadios, como por ejemplo el de Carlos Ubalde, el de San Carlos, Melito Pérez también, como por mencionar unos. Entonces, bueno, la verdad es que había esos estadios. Especialmente que uno sabía que cuando iba a recoger la bola, sabía que iba a recibir bastantes insultos. Ahí, porque supuestamente que la cercanía de los aficionados a la cancha estaba demasiado. Y bueno, la verdad es que uno vivió cualquier cantidad de cosas y que decían de todo. Pero supuestamente que no pasaba más. Patrick, una última consulta. El invicto que usted tiene en ese momento, solo dos goles encajados en diez partidos. Había tenido un invicto más largo. ¿Y qué piensa de este momento que está viviendo como portero, con solo dos goles en contra y el menos batido? No, la verdad es que estamos, la verdad. Estamos muy contentos y agradecido con Dios por todo eso que ha sucedido. Justamente que esto no es un trabajo de solo Patrick, sino es un trabajo en conjunto de mi línea defensiva. Tanto todos los que han venido participando, en el caso cuando empezó Kenner, ahora está Soto, Acosta, Menezes, Albatierra, en fin, todos los, Porfirio, todos los que han estado participando en estos compromisos, pues hemos hecho las cosas muy bien, a la perfección. Y bueno, ahí está el resultado de que estamos sólidos conforme va pasando el campeonato, las personas vienen a más. Y bueno, la verdad es que tenemos un objetivo bien claro, que es avanzar a lo que es esta intervención de los cuatro, eso es. Entonces, la verdad es que vamos a seguir trabajando para mantener, pues solamente que el invicto vamos a trabajarlo, para mantenerlos ahí y mantenernos sólidos en el primer lugar. Patrick, ustedes ya fueron alza prisa, ganaron, fueron al herediano ayer, empataron, no ha perdido la liga, se mantiene invicto ya en lo colectivo. ¿Cree que ya, o piensa que ya superaron las dos visitas más difíciles, que a la Jolense es invicto, lo puede sostener ahora con más tranquilidad, en lo que resta del torneo? No, 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 jamás. Sabemos muy bien que las dos visitas más difíciles, pues solamente que ya se concretaron bien. Y bueno, la verdad es que sabemos de que quedan pues bastantes partidos, con lugares importantes de mucho respeto, como es el caso de Cartago, cuando tenemos que ir allá a la vieja metrópolis, también sabemos de lo que es Siberia, sabemos de lo que es este, el equipo de Pérez de León en casa, entonces bueno, la verdad es que nos quedan partidos también muy difíciles, pero la verdad es que no, la verdad es que sabemos muy bien de que tienen partidos, pues más difíciles de esos, y bueno, también en casa, sabemos de que los rivales, pues ya saben, cómo hacernos daño, y la verdad es que nosotros estamos trabajando para eso, para que no, no nos lleguen a sorprender en casa tampoco. Dos cosas nada más para terminar por mi parte, Patrick, primero, como es un asunto que se dan a cancha, la violencia de ustedes mismos con sus colegas en el terreno de juego, las enormes faltas, la forma en que se tratan ustedes, y después, que mi percepción es, que usted es uno de los jugadores que finge más faltas en este país, principalmente cuando la Liga Deportiva La Juelense está ganando con un marcador ajustado, y lo evidencia muy bien la televisión, ¿qué dice de esto? Bueno, la verdad es que yo no soy de fingir, yo soy una persona pues muy seria y muy profesional, y yo la verdad es que en momentos que yo salgo, y pues solamente que me golpeo y necesito atención médica, eso es, yo no necesito estar fingiendo, ni mucho menos estar perdiendo tiempo, entonces bueno, la verdad es que nosotros dentro de la cancha, obviamente que cada quien, me hiciste una pregunta, que cada quien va a defender sus intereses, y va a entrar a como tiene que ser, entonces bueno, la verdad es que cada quien en su momento, pues solamente que fuera el terreno de juego, todos somos buenos amigos, dentro del terreno de juego, pues cada quien va a defender sus intereses, pero como te digo, porque yo no personal, pues solamente que no tengo que estar fingiendo, absolutamente nada. Bueno Patrick, agradecerle aquí en Monumental, esta conversación bastante amplia, y por supuesto, desearle suerte en su carrera, que le ha ido bien esta temporada, y últimamente Patrick. Muchísimas gracias, y un gran saludo, y un abrazo a todos, para escuchar. Ahí está el portero de la Liga Deportiva La Jolense, esta tarde en escenario deportivo, Patrick Pemberton Bernard. Uno no puede avalar ninguna de las dos cosas, es decir, el salivazo anoche lo decíamos en la transmisión, es posiblemente las cosas más denigrantes, que puede recibir uno, y no sé si sea en todos los estadios, no sé si sea en todo lado, pero esto es muy feo, es más, lo hemos visto en la televisión, entre los mismos jugadores, que lo han hecho alguna vez, eso es lo más bajo, por así decirlo, no podría estar jamás de acuerdo con eso, como tampoco podría estar de acuerdo, en que cada vez, ¿qué pasa? Que no debería darse, pero que se haga una reacción, como la de romper este, una puerta de vidrio, ¿verdad? Eso tampoco podría estar, si sé que debe ser, ¿cómo controla eso, don Alex? Este es el asunto, ¿cómo poder controlar uno eso, para que no vuelva a pasar? Porque estaba calientísimo ese momento, es decir, de donde recibe Patrick el escupitajo, al camerino, usted no dura ni 20 segundos, no dura ni 10 segundos. Usted sabe que esa es de las cosas, que yo más detesto del fútbol, digamos, los insultos así de a gratis, los señalamientos, porque uno dice, ellos vienen a dar un espectáculo, y todavía hay gente que considera, que tiene el derecho, por haber pagado la entrada, de decirles cuatro cosas, cuatro cosas, no buenas precisamente, ¿verdad? Sino insultos, que uno dice, pero que tiene que ver el insulto, la mamá, o el familiar, con lo que está pasando en la cancha, eso yo no puedo, y eso es en todo lado, lamentablemente, es en todas las canchas de fútbol. Sí, a mí me hizo mucha gracia, y eran unas canciones, que incluso estaban, como escritas, para ofender a los jugadores de la liga, sí, hay un coro, que tenían ahí, unos aficionados, para ofender, a cada uno de los jugadores de la liga, para un jugador específico, tenían una canción en contra, ¿verdad? No, no, es difícil, ¿verdad? Esta es la parte, donde el fútbol, queda debiendo, ¿verdad? Uno a veces, ha conversado, inclusive con dirigentes, y bueno, cuando hemos hablado, de las famosas barras, ¿verdad? Que son, de alguna manera, patrocinadas por los equipos. La mía, la buena, la suya, la mala. ¿Ah? La mía, es la barra buena, porque yo la dejo entrar al estadio, la suya no entra, porque la suya la mala. Sí, los cantos ofensivos, son siempre, la tónica, y uno dice, ¿por qué el fútbol ha permitido esto? No sé por qué, y hablas con algunos dirigentes, y hablan de que, es que eso es lo que ha pasado siempre, ¿verdad? Recuerdo un día hablando con, ¿por qué ha pasado? Entonces hay que, hay que permitirlo. y si no se acuerda, cuando lanzaban bolsas de orines, en los, y uno dice, ¿eso era bueno? No, ¿verdad? No fue bueno, bueno, por dicha, algunas cosas se han erradicado, y no sé por qué el fútbol, aquí, y en algunos otros lugares, sigue permitiendo eso, ¿verdad? Sí. No sé, sí, es molesto, es molesto, eh, nosotros tenemos que denunciarlo, no nos corresponde resolverlo, no, 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 como la animadora en el estadio que dice, Hernán Morales, y todo el mundo dice, perra, Alemazón, perra, Guillermo Antonio Latte, perra, con la complicidad del animador local, cuando se da la alineación del rival, se hace esa pausa, para que todos le griten perra, al jugador del equipo rival. Eso es muy feo, y más bien, no es bonito, cuando por ejemplo, uno ve, que anoche eran heredias de la liga, que llega el esposo con la camiseta del herediano, y la esposa con la camiseta de la liga, o los novios, cada uno, eso nosotros lo resaltamos también, ¿verdad? Porque eso, de eso se trata, precisamente, hay una afinidad deportiva, que cada uno va a defender, eso es la parte buena, digamos, se sale, del libreto, cuando uno empieza a escuchar, esa clase de improperios, que por favor, uno dice, pero es que esto no es así, el fútbol no se hizo para eso, es pasional, pero la forma, esa pasión se puede, eh, demostrar de otra forma, esto es para todos, para todos, para todos, esto es general, es general, y eso es de las cosas, que a mí no más nada, como también, pues aquí, debe apelar a que, los máximos dirigentes, son los primeros, en que deben de poner, el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, el ejemplo, y, a uno le extraña muchísimo, ¿verdad? Este tipo de, no, no me extraña, bueno, no me extraña, que, no se procura, de verdad, limpiar esto, sino que, se, ensucia un poco más, la reacción de uno, y de otro, lo que genera, es más polémica, más, yo solo estoy pensando, en el partido, en que el herediano, vaya el Morera Soto, y entonces, ya veo, algún aficionado, ¿verdad? De, de, en el Morera, escupiendo, a los jugadores del herediano, y dice uno, ¿a dónde vamos a parar? Sí, porque, donde calientan los jugadores, visitantes, también está la pura par, ¿verdad? De los aficionados, de la liga, es decir, es decir, o sea, perfectamente lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer. Cajita blanca para mí, no sé, cajita blanca para mí, si yo, digo, que así como debemos de señalar, a los que lanzan objetos, al terreno de juego, o a algunos de los protagonistas, que hemos, lo hemos dicho, de alguna forma hemos señalado, háganlo, digan este, este es el que lo tiró, porque nos está perjudicando a nuestro equipo, y demás, eso en cuanto a los lanzamientos de objetos, cajita blanca para mí, que los mismos aficionados, todos nos juntemos, y empecemos a hacer los señalamientos, oiga, ¿por qué grita, por qué le grita eso? Aunque seamos del mismo equipo, ¿verdad? Aunque seamos, dos seguidores del club, por Uruguay, ¿por qué le estamos gritando, al jugador del cartaginés? ¿verdad? No, dígale otra cosa, pero no el insulto, cajita blanca para mí, si espero que eso, metro ochenta, metro ochenta, correcto, correcto, cajita blanca para mí, cajita blanca, usted está soñando, bueno, de ahí, pero hay que hacer, entonces, hay que buscar algo, otra vez, otra vez, los dirigentes, se quejan, una y otra vez, de la falta de gente, en los estadios, de la poca asistencia, bueno, sigan sumando, porque, a uno le parece, hablábamos ayer, en los 120 minutos, que el fútbol necesita, una revisión técnica, que el fútbol necesita, algo más, que simplemente, quejarse al aire, pero no nos toca a nosotros, resolver eso, le toca a la diligencia, a los equipos, a los clubes, y uno no ve, que se pase, a algo más, usted no ve ninguna novedad, con respecto a eso, ahora que se integra, a la UNAFUD, a la federación de fútbol, que la federación, deje de ser, una federación, de selecciones nacionales, y se convierta, en una federación de fútbol, tal vez con la integración, de la UNAFUD, uno podría encontrar, tal vez más herramientas, para resolver todo esto, pero, de las quejas, y de los hechos, no pasamos a más, no salimos con alguna situación, que resuelva, las campañas, de la UNAFUD, están dirigidas, al cáncer de piel, y no al cáncer, que somos nosotros, en un estadio, al cáncer, que se da, de estas agresiones, pero Memo, porque si hay gente, que va al estadio, y lo vive bien, lo vive, gritando, es decir, celebrando los goles, de su equipo, en familia, y pero así, apasionado, pero sin insultar, porque no todos, pueden ir buscando, esa misma línea, por eso, yo sigo pensando, será la cajita blanca, que me la tienen que hacer, de metro ochenta, porque, porque si, históricamente así, tendría que seguir siéndolo, eso es lo más difícil, cambiar la cultura, no es de la noche, a la mañana, yo espero, que en todos los estadios, poco a poco, yo veo más cercano, incluso, que se mejoren las condiciones, de infraestructura, sí, de seguridad, de infraestructura, en un estadio, yo sé que el herediano, va a invertir mucho, en el estadio, y así lo han dicho, le van a meter dinero, a los Zaval Cordero, perfectamente, pueden poner ahí, no sé, un vidrio, o, algo, algo mismo, para que los jugadores, no pasen a la par, algo, para que los jugadores, no pasen a la par, aunque son inflables, de algo, no sé, y ahí lo dijo Patrick, Pembro, en esa prisa, ¿cómo lo resolvieron? Sí, fue un inflable, no tienen que meter mucho dinero, ya está, cuando vienen los partidos, lo abren, que los jugadores salgan, al primer tiempo, y al inicio del partido, y listo, tampoco es que, tampoco es que, tienen que sacar dinero, claro, bueno, y nos quedamos en esos temas, pero aquí tenemos también, otros subtemas, ¿verdad? Como por ejemplo, el cambio de Elías Aguilar, ya manse en lo futbolístico, cambio de Elías Aguilar, no sé si ustedes lo entendieron, y, bueno, en la transmisión, y cómo se explicamos, el invicto, de la liga deportiva, es decir, no entendí ese cambio, yo no entendí el cambio de Elías Aguilar, cuando uno considera, dice uno, bueno, entra Josimar, y se une con el IAS, ahí van a guardar el balón, van a sostenerlo, van a ver de qué forma, en sociedad, van acercándose al área rival, además, el IAS, por sí solo, es un jugador que incomoda, al rival, ¿verdad? Por la forma, por la técnica que tiene, es un crack, eso lo decíamos en media transmisión, a no ser, que apareciera, una lesión, alguna molestia, que uno no sabe, que uno no supiera en ese momento, y uno dice, tenían que sacarlo, pero posiblemente, el jugador que yo menos hubiese sacado, en ese momento, del herediano, era Aguilar, creo que habían otros candidatos, incluso, para irse de cambio, antes que Aguilar. Como dijimos el fin de semana, acertó un entrenador, con, bueno, el caso del técnico de la liga, en el clásico, acertó, ayer hay que decirlo, Odín se equivocó, él vio otro partido diferente, a lo que estamos viendo todos, el IAS era el motor, más bien, al sacarlo, le facilitó las cosas a la liga, así como hemos dicho, que un entrenador la pega, creo que Odín se equivocó, y aunque se molestó en la conferencia, cuando se lo preguntaron, pero para mí fue que se equivocó, ya que es en ese cambio. Que uno piensa, perdón Memo, uno piensa que Lagos, es un jugador, que te va a incomodar, en las alturas, que fue el que ingresó por él, ¿verdad? Que Lagos es un hombre, que al meterlo ahí, en los tiros de esquina, o en las faltas, o en los balones aéreos, te lo puede, te puede incomodar, no es que no sea Lagos, es que no era Aguilar, me parece, Hansen en ese partido, ayer estuvo totalmente... Muy bien, muy bien, Alex, muy bien, no es que no sea Lagos, muy bien, no era el que entró, no tenía que salir, era... Exactamente, ese es el punto, porque, dice, bueno, y si Lagos entra y hace el gol, ahí se salva cualquier cosa, no hay ningún problema, pero, no es lo que podía pasar, sino lo que estaba pasando, era, juntos, Josimara, con Elías, y con Rooney Mora, y tenía Sánchez, en su costado, y tenían presionado, y tenían, y estaban creando espacios, por ese sector, casi que de Matarrita, y un poquito hacia el centro, es decir, Herediano estaba viviendo, un buen momento, con estas piezas, entonces, yo como entrenador rival, para qué voy a hacer un cambio, si el técnico, ya el Herediano, me está facilitando las cosas, no necesito, ya hizo el cambio, que yo quería, deshacerme de Elías, bueno, el técnico, me la puso en bandera, me ayudó, eso no se entiende, me ayudó, Odir, usted le ayudó al rival anoche, lo que no aceptamos, es que no quiera hablar de eso, porque es un tema de fútbol, y tengo entendido, que el técnico de la liga, lo comentó, vea uno sin saber, las cosas, ahí lo termina diciendo, entonces, qué pasa, si yo voy a la conferencia, y digo, no, eso es cosa mía, nadie le interesa, nadie le importa, los cambios, yo sé por qué los hago, por qué no los hago, no, no, no se puede asumir esa posición, en una conferencia de prensa, uno dice, está bien, yo no quiero referirme a un tema, que es extra fútbol, perfecto, pero eso era, totalmente fútbol, respondía al movimiento, de una situación importante, del compromiso, y el técnico va, a la conferencia, a responder eso, por eso no aceptamos, que se saliera del saco, Memo, usted cree que solo nosotros, nos preguntamos el cambio, el día de Aguilar, yo le puedo asegurar, que la mayor parte, de los seguidores heredianos, se hicieron esa pregunta, entonces, cuál es el problema, de que justifique, cuál fue el motivo, el pudo haber dicho, sí, lo saqué, porque consideré, que con la penetración, de Lagos, y Motía, como vi el sistema, con Sánchez al centro, me daron un rendimiento, diferente, o sea, y uno dice, bueno, es lo que él pensó, pero salirse por la tangente, no, don Hernán, y es que hay otra cosa más, ayer decía Alex, posesión de pelota, por supuesto, pero yo también vi, que el día estaba, cerca del área, fruta internacional, provocando opciones de gol, no solo con posesión de pelota, sino que también, generaba peligro, en el marco. Sí, el partido fue, muy intenso, especialmente en la dinámica, que impuso el equipo herediano, con Elías, Elías, agradó mucho verlo, de la forma en que estaba, haciendo el partido ayer, yo igual que ustedes, me pregunté, y no entendí el cambio, en ese momento, lástima, sí, de verdad que Odir, no le explica, a uno, porque yo también, me quedé con la gran duda, con la gran duda, de, de, de por qué la salida, de Elías, si en algún momento, uno analiza el partido, dice, quiere más posesión del balón, tiene media distancia, para rematar, con, Yosimar, con el mismo Elías, puede provocar una jugada, que, sacar faltas, cerca del área, partidos así se resuelven, con faltas, y todos nos quedamos, con esa pregunta ahí, ¿por qué saca a Elías? ¿por qué en ese momento, saca a Elías, que era un jugador, que había pesado, todo el partido, había sido, nosotros lo declaramos, la figura, uno de los mejores partidos, que le he visto, al equipo, del, del herediano, y si Odir no quiere contestar, pues sí, también, entonces, usted dijo, que era cómplice, del resultado, cómplice, sí, al final de cuentas, hay que concordar en eso, el técnico no le explica, la afición, no le explica a la gente, el cambio, y queda la gran duda, futbolística, qué fue lo que pensó el técnico, que por cierto, no le salió.